La Liga 5 Estrellas en su etapa más emocionante. Desde el Juan Ramón Breve Vargas, mire este domingo. Cuti Calpa contra Lobos de la UPN. Los universitarios van a las Pampas Olanchanas buscando no salir de la zona de clasificación. La antesala comienza una y media de la tarde por la pantalla de TSI. Cuti Calpa contra Lobos este domingo por Deportes Televisentro, la casa de la Liga 5 Estrellas.